El Centro de Educación Especial Espiral de Sueños de Jacona AC es el único centro con estas características en este municipio y actualmente se mantienen únicamente con las aportaciones de los padres de familia. Nos integramos un grupo de madres de familia que no teníamos esta escuela para nuestros hijos y con el mismo amor y responsabilidad nos dimos a la tarea de constituir, de registrarnos una AC. Actualmente tenemos dos años trabajando, nuestro objetivo es integrar a los niños con discapacidad intelectual, actualmente tenemos 18 niños con diferentes diagnósticos. Actualmente laboran una maestra en pedagogía con especialidad en lenguaje, una psicóloga educativa y una educadora para niños especiales. Tenemos diversas actividades tanto como español, matemáticas, educación física, lenguaje, básicamente actividades donde ellos se orienten y sepan involucrarse más a lo que es la sociedad. Al lograr un objetivo para nosotros es sentirnos orgullosos y los padres de familia también se sienten orgullosos de sus hijos porque cada pasito que den es un logro para ellos y para la institución que estamos. Atentamente se hace un llamado a la población michoacana, particulares o empresas a colaborar con donativos para esta asociación. Los invitamos a toda la sociedad que nos escuche que agradeceríamos mucho sus apoyos, para nosotros es de mucho beneficio. Fuimos autorizadas para recibir este tipo de donativos y dar recibos deducibles. Estamos también abiertas a las inscripciones todo el año a aquellas personas que quieran traer a sus niños con cualquier tipo de discapacidad. El celular que es el 351-135-0254 y el 351-135-0881. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!